Mi nombre es Debra Bobbio y yo nací en Lima, Perú. Yo vine hace 13 años y vine aquí en avión con visa de turista con mi mamá. Ahorita estoy con un estatus temporal, tengo permiso de trabajo porque apliqué a Deferred Action. Deferred Action es para los jóvenes que han venido antes de los 16 años y que han estado aquí por más de 5 años. Y nos están dando básicamente una oportunidad para vivir acá como nos sentimos. Porque por lo menos yo me siento americana, yo he estado aquí por 13 años. Entonces nos están dando una ayuda porque estábamos tratando de estudiar y trabajar y ha sido muy muy difícil sin eso. Yo he ido a muchos abogados durante estos 13 años con mi familia, muchos. Y ha sido, la mayoría son, tú pagas para hablar con ellos y te tratan de despachar rápido, no te dan confianza. O sea, tú les hablas y como te dicen, ah, sí, bueno, no, pero de una manera muy simple, ¿no? Pero ahorita que conocí al Dr. Soto por mi mamá, porque él escuchó por la radio, por la televisión y cuando venimos a hablar con él fue una diferencia increíble. Porque él, de verdad, no solo se ve que sabe de tantas leyes, pero de verdad te escucha. Y yo he venido algunas veces por ciertos diferentes casos y él dice, ah, Débora, déjame ver. Y él dice, sí, tú estuviste aquí por esto. O sea, él mantiene tu récord y sabe, te conocen, ¿no? Y vale un montón. Yo les recomendaría que, bueno, apliquen a Deferred Action porque sé que hay algunos que tienen miedo de aplicar o que piensan que no, como que no tiene sentido aplicar, no vale la pena. Pero vale la pena, ¿no? Obviamente es un estatus temporal, pero ayuda muchísimo, ¿no? Yo acabo de terminar el colegio y ahora puedo aplicar a trabajo, puedo como hacer mi vida de cierta manera normal, ¿no? Entonces yo definitivamente les diría que apliquen y que traten de estudiar o trabajar, salir adelante. Yo no he ido a Perú hace 13 años, desde que vine yo nunca, nunca regresé. Mi familia, toda mi familia está allá. Así que estoy tratando de ahorita aplicar a Advance Perón. Porque mi mamá ha tenido unos problemas médicos, al igual que mi papá. Entonces estoy tratando de ver si es que me pueden dejar ir. Así que ojalá. Si me dijeran que tendría que regresar fuera, no me imagino cómo me sentiría. Porque la verdad que me siento completamente partiendo. Porque obviamente toda mi familia está allá, pero mi vida está aquí. Crecí básicamente aquí, la mayoría de mi vida consciente. Yo estuve aquí, fui a la escuela, fui a la universidad, tengo amigos. No me imaginaría regresar a vivir. Me encantaría visitar, sobre todo por mi familia, pero no me imagino vivir allá. Sobre todo, cada 4 de julio voy a ver los fuegos artificiales. Sé el Pledge of Allegiance. Lo decían en octavo grado, hasta que dejaron creo de hacer eso. Y no me imagino, no me imagino no poder vivir aquí. Música 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 Música